Bueno, seguimos en la segunda parte de inseminación artificial, estamos con el médico veterinario Eduardo Mendoza, parte de nuestro equipo de reproducción aquí en el rancho y estamos platicando sobre los IPDs. ¿Nos puedes decir, Lalo, qué son los IPDs? Claro que sí, o los famosos DEPs, que es la diferencia esperada de progenia. ¿Qué quiere decir? Cuando un toro está probado genéticamente, les dan unos DEPs que involucran. Facilidad de parto, peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, fertilidad en hijas y bueno, otros más, sobre calidad de carne, características maternales que van a tener sobre las hijas. ¿Qué es importante evaluar? Todos los toros, de todas las razas, de algunas marcas o casas comerciales que trabajan, lo que es semen, casas genéticas, venden eso, venden lo que es la genética, no venden el animal. ¿Qué es lo que es importante revisar? También hay que definir primero a qué se van a dedicar. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué de cría? Vamos a tener vacas o buscar toros que tengan facilidad de parto, pesos al destete y al año sobresalientes y sobre todo que también las hijas sean fértiles, que sean fecundables. Hay toros que tienen pesos muy altos al nacimiento, al año, al destete, pero también son toros que sus hijas van a ser casi infertiles. Entonces, hay que saber qué toros van a dejarnos vaquillas para progenie y toros que van a dejarnos todo para rastro, inclusive que sean hembras. Esos son los DEVs y todo eso es predecible genéticamente. Médico, tengo algunos productores que me dicen que ven a sus médicos veterinarios, que inseminan a las vacas y que no quedan. Es importante saber que cualquier médico puede hacer el trabajo, uno en especial en reproducción, en experiencia, porque sabemos también que a la hora de inseminar hay que pasar varias cosas por allá adentro y no cualquiera puede hacerlo. A lo mejor cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera puede tener esa experiencia para conectar a una vaca. ¿Qué influye? O sea, cualquiera puede meter, aunque seas médico, o ¿por qué no tienen éxito los productores? Pues ahí básicamente influyen dos cosas. A veces hace falta mano de obra calificada, que nos dé un buen resultado, que quiere ser un buen resultado. A veces hacen muy bien el procedimiento hormonal, haces un protocolo muy correcto, pero a lo mejor al momento de inseminar no se les pasa la hora, no descongelan muy bien el semen, no tienen el cuidado de descongelamiento, de cuidado del sol, cambio de temperatura, o a veces simplemente hay vacas que no se pueden inseminar, tienen el cervix con deformidades y es imposible pasar el catéter. Y bueno, también a veces nosotros podemos hacer todo correcto, el protocolo, el descongelado del semen, la aplicación, pero si las vacas están en una condición corporal deplorable, que quiere ser deplorable, que estén muy flacas, ningún protocolo por mágico no van a ser las que peñen. Entonces, de las dos partes hay que tener consideración de esa parte. Ahora, haciendo bien las cosas que las vacas estén en buena condición, un buen protocolo, un buen semen, yo creo que van a tener muy buenos resultados. Pero, ¿qué vamos a decir cuál es un buen resultado? Arriba del 40% es un buen resultado, porque a veces nosotros tenemos un toro por cada 40 vacas, no porque el toro esté con las vacas se van a alborotar. Ok. ¿Las razas influyen cuando uno va a hacer inseminación artificial o no influye? O sea, hay razas más fértiles, hay razas que son más frías, hay razas que son un poco más meses de entrar al protocolo, de inseminar. Por ejemplo, las vacas aquí en el rancho, las vacas charoles o las vaquillas, las empezamos a inseminar a los 19 meses. Las vacas angus, las empezamos a preñar o a hacer el protocolo a partir de los 13 meses. ¿Influyen las razas? Claro que sí, influye mucho eso ya, yo siempre he dicho, la mejor raza es la que mejor te deja dinero. ¿De qué va a depender?